Este sábado a las seis, nuestra vida hoy transcurre tanto en el mundo real como en el digital. El espacio digital de la cultura. La cultura tiene así un lugar privilegiado en este universo. Sabemos que es ahí, en el ciberespacio, donde está no solo el futuro, sino también el presente. Y por ello vale la pena seguir alimentándolo de iniciativas tan importantes como esta. Presencia cultural. Todos los sábados a las seis de la tarde.